...de no ser porque tiene que competir contra el más bonaví de la escena pública, Juanito. La sobranés de Roberto Palazuelos y por supuesto contra la descarnada búsqueda de cuadro de Sandra Montoya. Y no te pierdas este miércoles en el segundo corte del pobre Diabla, 7 expertos, porque voy a presentarles el recuento de los mejores momentos de estos 7 especialistas en el cuidado del cabello.